Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que todos pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey what up ex gente, como están? Sean bienvenidos a otro video de Secretos de China Verdad En esta ocasión con muchos más secretos impresionantes Descubiertos por ustedes y por su servilleta también Sin más demora, comencemos Pero no sin antes agradecer a David Raptor, Azrael, Shiro, El Furro, digo FBN Mr. Pan con foto de Ditto y Dark Giovanni Ya que se lucieron con sus secretos, pero ahora si vamos a darle Si tienes buen timing y prestas atención a tu enemigo Cuando este realice el ataque definitivo golpe ardiente Podrás usar un ataque cargado para romperle la resistencia antes de que su patada te impacte El azote castigador de Gogeta Dragon Ball Super es único Ya que este mismo con el Gogeta de Z te vuelve intangible y difícil de bloquear Sin embargo es difícil de combiar y fácil de predecir El de Dragon Ball Super hace un puño de aire para conectar el ataque Es mucho más rápido y además fácil para combiar Otra cosa única de este Gogeta es su transformación Ya que a diferencia de tu personaje o de los personajes predeterminados capaces de transformarse y ocupar una animación durante la misma Al realizar la transformación de Gogeta durante un combo Este anulará la animación transformándose en menos de un segundo Permitiéndose seguir así con tu combo Es muy pero muy difícil Pero si no tienes A fijado a ningún enemigo y lanzas el Makenko Zappo de Picoro Este será capaz de atravesar a varios enemigos igual que en el anime Antes ya había mencionado este secreto pero sin pruebas visuales Muchas gracias a Moni y After por ayudarme con esta demostración visual En la misión secundaria 67 tenemos a un Goku único Ya que este transformado en dios rojo es capaz de usar el Kamehameha por 10 Dicho ataque no le tiene disponible ni siquiera en su versión personalizada Según es una referencia a otro juego de Dragon Ball Donde este ataque se llama Kamehameha Renacido Pero este último no lo puedo comprobar La habilidad especial Genkirama tiene una característica única Y es que si intentas interrumpir el ataque mientras esta se carga No podrás hacerlo Pero si podrás romper la resistencia como si de un ataque definitivo se tratara Mira que esto yo no sé que tan secreto sea Ya que hablo de este evento cada que vuelve Pero todavía hay gente que no sabe que el Akashish del tiempo se puede desbloquear en su torneo El cual es un evento recurrente y que también se puede desbloquear sus habilidades Las cuales tienen dos modos El modo normal y su modo mejorado Que te permite invocar más cañones Kairos Te permite hacer más daño Y demás al usar inscripción sagrada varias veces Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de Youtube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el disco oficial de la Academia de Rascali Con cualquier personaje al volar contra un enemigo Y presionar el botón de ataque pesado Nuestro personaje cargará contra él Mandándolo a volar Pero si haces esto con Kefla Ella se detendrá en seco detrás de él Igual que en el anime cuando ella peleó contra Goku De hecho hará exactamente esa misma pose En la misión secundaria 47 Hay un easter egg buenísimo Ya que si dejas que Majin Buu le baje la vida a Vegeta Hasta dejarlo en crítico Este explotará igual que en el anime Dejando a Majin Buu con un punto de vida Para que tú lo remates y termines la misión Esto es más una curiosidad que un secreto Pero al transformarte en Beast Tenemos ojos rojos Sin embargo esto ya ocurrió en el juego Dragon Ball Online Con los Nameks y su transformación Ultimate Namekian Diría que Toriyama se inspiró de aquí Para ese color de los ojos en el Beast Pero la verdad es más posible que sea solo una coincidencia Otro que más que secreto es Bug Es que si en misiones de Raid Te interrumpen un ataque dual Es probable que el comando se quede de forma permanente Lo cual te permitirá atacar de esta forma al enemigo Durante toda la partida Ya por último El logro de Todos denme su poder Es algo complicado de conseguir Ya que debes conseguir todos los ataques duales De los maestros Execuando los DLC Sin embargo Este logro jamás será desbloqueable A menos que hables con un wey llamado Oshi Luego de conseguir todos los ataques Será entonces y solo entonces Cuando él te felicite y te dé tu logro Lo cual lo convierte en uno de los secretos Indirectamente Más secretos de Shinoverse 2 Sin más Espero este video de secretos les haya gustado Yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima